el día de hoy vamos a hablar de otro perrito yo sé que les encanta hablar de doggy de shiva de doggyra y de un montón de estos proyectos meme coins así que les traigo más proyectos sobre estos y me lo recomendaron en el telegram de nuestra comunidad ya saben que es gratis se pueden unir hablamos de cripto moneda siempre nos ayudamos mutuamente y lo tienen en la descripción gente el proyecto de hoy se llama alaska inu y es otro meme coin lo traducimos para ver de qué se trata un poco y dice alaska inu es un experimento comunitario 100% descentralizado puede obtener las gratis por cada transacción eso quiere decir que seguramente por jordear la moneda nos va a dar la moneda alaska veamos también un poco antes de seguir con lo que va el proyecto y leer un poco más sobre ello me interesó mucho ya que veo que está en una carrera alcista súper buena va súper bien esta moneda no sé cuánto va a ayudar así obviamente pero va realmente muy pero muy muy bien vemos que sigan así para que muchas más personas puedan seguir generando dinero hoy y grabando este vídeo 14 de mayo y son un casi 100% de ganancia para las personas invirtieron en las últimas 24 horas y que va súper súper bien esta moneda gracias a la persona que me lo recomendó y veamos un poco qué es está este toque alaska inu es un experimento comunitario 100% descentralizado afirma que el 50% de los tokens se han enviado a zeta que sería el creador de o el dueño de binance y bueno así como si va envió el 50% de sus toques a vital y cuter y ellos quisieron ayudar al creador de binance y que el creador de binance puede hacer que esta moneda suba un montón eso sí obviamente lo apadrina o lo ayuda por así decirlo el 25 por ciento de los tokens se han bloqueado en el cuerpo en el grupo de pancake swap y las llaves se han quemado y el 25 por ciento restante de los tokens se han generado a través de transacciones en binance cadena o sea que quiere decir que el único porcentaje circulante es un 25 por ciento de lo que hay en este toque así que la supply ha bajado un experimento interesante cualquiera que opere en binance smart chain puede obtener recompensa del toque en alaska que consiste en intercambiar cualquier token bet 20 el 25 por ciento del suministro se enviará a todos de forma gratuita acá parece que por cada transacción que se haga en cualquiera de estos exchange descentralizados te van a dar un poco por cordial la moneda así que me parece interesante eso también aunque ya lo hemos visto en muchos proyectos anteriores sin embargo está bueno que lo sigan utilizando que lo sigan utilizando también podemos ver que acá hay un intercambio prueba de lo que puede ser el un exchange que a lo mejor quieran crear ello así que realmente no lo veo visualmente tan bonito por así decirlo no me gusta mucho más sin embargo si es usable y funciona bien que más da así que está muy bien y van a implementar y el farming así que esto este toque tiene muchas cosas que dar por tener el toque seguramente van a vamos a poder hacer staking de la moneda y también vamos a poder hacer un lp que sería añadir liquidez la moneda y que está buenísimo que también trabaja en este tipo de cosas y obviamente como la mayoría de todos estos meme coins siempre quieren entrar en el mundo de la nfc últimamente estamos en la fiebre de los nfc han generado mucho dinero a la gente y que seguramente quieren entrar acá al mundo de los nfc también podemos ver tenemos una solución con generador mi token pueda crear un token completamente auditado en minutos pague con las es así de simple eso quiere decir que cualquiera puede crear un token con ellos me parece y se va a poder utilizar el token las no sé mucho de qué va esto más sin embargo me parece espectacular acá nos dicen que eres su propia criptomoneda 20 auditada en minutos sin necesidad de codificación eso está maravilloso que cualquiera puede crear un token y que cada vez más personas se unen a todo esto con las criptomonedas acá vemos el suministro lo que vimos anteriormente acerca del token también lo vimos anteriormente y bueno las cosas las cosas acá podemos ver también él en lava el mapa y vemos que en april ya se lanzó el sitio en abril se hizo también social media el white paper hay drops que lamentablemente me los perdí y ahora estamos en mayo que se hace la hoja de ruta pública lanzamiento de de agrícola o agricultura mejor dicho que sería el del farming así que seguramente nos va a traer muchas cosas buenas este mayo el mes de julio lanzar el intercambio descentralizado septiembre el lanzamiento de market player nft de alaska así que tienen un itinerario bastante fuerte fuerte muy fuerte realmente me parece a mí y esperemos que cumplan todas sus metas para las personas que están en esta moneda gente espero les haya gustado este análisis de esta moneda alaska inu y para más monedas así para más proyectos de estos que les gusta tanto dejen un like suscríbanse por favor y únanse a nuestro canal de telegram hasta un próximo vídeo gente